Música Hola pelugos y amigos de Youtube Yo soy Zucato el Draco nuevamente aquí reportándome desde Querétaro México En esta ocasión voy a hacer un pequeño video tutorial de como ustedes pueden reparar Con materiales de su casa, lo que es una tapita de baterías De su control de Xbox 360 Para esto me voy a estar apoyando de lo que son dos tapitas La que es de color negro no funciona y la que es de color blanco es una tapita nueva En lo personal yo recomiendo o de hecho yo es lo que le digo a los clientes cuando vienen a comprarme Me dicen oye Draco mi tapita de mis baterías no funciona Yo saco una tapita nueva y se las ofrezco Realmente es la mejor forma de reparar la redundancia Reemplazar lo que es la pieza Esta es una pieza que se tiene que reemplazar Pero muchas veces obviamente no la venden en la tendita de la esquina Entonces es algo complicado conseguirla y es por eso que voy a hacer este video tutorial para todos ustedes Y en específico para una persona que me lo pidió Me voy a estar apoyando como ya lo comenté de esta tapita de baterías Que no funciona incluso tiene lo que es la laminita del lado izquierdo La tiene rota ni siquiera la tiene solamente tiene lo que es la del lado derecho Como ustedes se pueden dar cuenta que la tapa de sus baterías ya está dañada De entrada pueden poner lo que es sus baterías En lo que es su control de Xbox 360 con su tapita Y pues no va a prender O otra cosa es cuando ustedes si prende pero están jugando o mueven un poco lo que es el control Se apaga Es cuando tenemos que hacer lo que es esta reparación La primera reparación que yo les voy a recomendar Y me voy a estar apoyando de lo que es la tapita blanca que si funciona Es utilizar un poco de lo que es el WD-40 El WD-40 aparte de lo que es un multiusos y es dioeléctrico Ayuda a limpiar y a remover aquí como dice el óxido Entonces normalmente vamos a aplicar un poquito En cada una de las patitas que vienen aquí en las patitas metálicas Normalmente lo que es la tapa de las baterías deja de funcionar Porque nosotros utilizamos lo que son las baterías Y las baterías se sulfatan y crean aquí un pequeño óxido Que se corroe, se sulfata toda esta parte de aquí Y deja de conducir lo que es la energía de nuestras baterías hacia nuestro control Entonces lo que va a ser el WD-40 Va a ser ayudarnos a limpiar o a remover lo que es este pequeño óxido o sulfato que se crea Vamos a dejar que actúe 5 minutos aproximadamente Esto lo estoy haciendo como si fuera un tipo de ejemplo Ya que esta batería si funciona Pero es para que ustedes sepan como lo pueden reparar Ya que hayan dejado pasar aproximadamente 5 minutos con lo que es el WD-40 Van a utilizar lo que es un punzón O van a utilizar lo que es algún pequeño desarmador plano Que esté un poco filoso o afilado Y lo que son las patitas metálicas Las van a estar raspando Las van a raspar para liberar o para quitar lo que es todo el óxido Y dejar a flote lo que vendría siendo la laminita metálica Sale, lo van a estar raspando Hasta que ustedes vean que ya lo que es el color metálico aparece Así lo van a estar raspando El tiempo que ustedes necesiten, llámese 5, 10, 15 o 20 minutos El tiempo que ustedes crean necesario Yo lo raspo aproximadamente 2 minutos Con eso es más que suficiente para ver si funciona Me apoyo de lo que es un pequeño punzón O lo que es un desarmador Posteriormente a esto Vamos a levantar lo que es la pequeña plaquita metálica de aquí Hacia afuera, un poquito Y también vamos a raspar esta pequeña plaquita metálica Que hace contacto con lo que es el control de Xbox 360 Ya hecho esto, ya que están limpias lo que son nuestras patitas metálicas De lo que es la tapita de nuestro control de Xbox 360 Nos vamos a ayudar de lo que es el punzón Nos vamos a ayudar de lo que es el desarmador plano Delgadito, recuerden Y las vamos a sacar Vamos a hacer un pequeño movimiento hacia afuera Para que queden más pronunciados Hacia la parte de afuera Y hagan un mejor contacto con lo que son nuestras baterías Ya que hicimos esto Voy a probarlo aquí con lo que son las baterías que aquí tengo Y lo voy a colocar sobre el control Y vamos a probar si esto ya funciona En este caso recuerden que esta tapita es nueva Así que obviamente va a funcionar Pero es como ustedes se pueden dar cuenta que funciona En dado caso que esto no les haya funcionado Vamos a ir corriendo a lo que es la cocina De nuestra casa O en su defecto Vamos a ir a la tiendita Y vamos a comprar papel aluminio O si ustedes tienen papel aluminio ya la hicieron Vamos a estar ocupando muy poco papel aluminio Voy a cortarte un pedacito De hecho ni siquiera van a ocupar lo que es tijeras No van a ocupar ningún tipo de cúter ni nada Solamente aquí con lo que es Este Ahora si que las manos Esta parte de aquí Peludos La van a doblar a la mitad Y más o menos van a medir Lo que mide aquí su control Perdón Este es su tapita Y van a dejar un poquito más Van a ser un pedacito realmente muy pequeño Como se pueden dar cuenta Ya ha doblado a la mitad Y lo van a partir Con esto es más que suficiente Después van a partir Recuerden que ya está el papel aluminio doblado a la mitad Van a partir dos pequeños cuadritos No tienen que ponerle mucho papel aluminio Porque si no va a crear mucha presión Y a la hora de que ustedes lo metan En su control de Xbox 360 La presión de las baterías Y lo que es el papel aluminio Va a quedar muy fijo Lo que es la tapa Y no va a encender Sale Entonces vamos a hacer Muy poquito de papel aluminio Es lo que vamos a estar utilizando Vamos a agarrar otro pedacito Y otro pedacito es más que suficiente Les reitero Esta tapita de las baterías Espero que la alcancen a ver Voy a estar removiendo aquí Porque no veo aquí con la cámara Pero solamente tiene una laminita metálica La otra incluso ya se rompió Se sulfató Y se rompió Es por eso que me estoy apoyando de esta Para que se den cuenta que no funciona Sale Espero que lo noten Que aquí ni siquiera tiene placa metálica Y aquí si Espero que lo alcancen a ver Por eso lo estoy moviendo Espero que se alcance a distinguir Donde tiene y donde no De cualquier forma Voy a utilizar lo que son las baterías Para que vean que no funciona Esta batería va hacia abajo Esta batería va hacia arriba La voy a probar en el control Y como se pueden dar cuenta No enciende Sale Ahora si sacamos lo que son las baterías Las ponemos aquí a un ladito Y voy a utilizar Un pequeño tornillo ¿Por qué no utilizo lo que es el punzón? Porque el punzón Trae la punta Muy filosa Y me va a romper el papel aluminio Entonces voy a utilizar un pequeño tornillo Con la cabeza O en su defecto Le puedo poner aquí Un poquito de cinta Masking De cinta de aislar De cinta diurex Para que no No me rompa el papel aluminio A la hora de que se lo meta a la tapita Lo que vamos a hacer Con estos tres pedacitos De papel aluminio Vamos a meter primero Los chicos Uno en cada lado Y ya que hayamos metido estos Este Lo vamos a meter Aquí trae un pequeño hueco Como se pueden dar cuenta Un hueco Es un pedazo de plástico Y trae un hueco Antes de llegar A la parte A la segunda parte Perdón A la división de cada una de las baterías Lo vamos a meter entre las dos Para que haga una sola pista Por así decirlo Así que vamos a hacerlo Vamos a meter Lo que es el primer pedacito De papel aluminio Lo vamos a meter Y esperemos Que quede la primera Este pedacito de papel aluminio Ya entró Ya entró Se pueden dar cuenta Ahí está Miren Espero que lo alcancen a ver Ya entró ese pedacito De papel aluminio Ahora vamos a meter El otro Vamos a meter el otro Este pedacito También ya entró Lo vamos a presionar Un poquito Ya entró el segundo pedazo Perfecto Como se pueden dar cuenta Espero que la cámara me ayude Lo voy a poner aquí En la luz Para que se note Ahora Con el último Lo voy a dar un poquito más Una cosita de nada Aquí Para que quede un poquito más delgado Ah ya sí Y la última parte Un pedacito Como medio centímetro Lo voy a poner Como en tipo L Sale Ya que tenemos esto Quiero que ustedes entiendan Lo que es la razón Voy a apoyarme De lo que es un multímetro Para que noten Lo voy a poner El multímetro Aquí En lo que es La parte de la chicharra Que da continuidad Escuchen Da continuidad Y lo que es el papel aluminio Me da continuidad Es por eso Que lo vamos a estar utilizando Es algo Es una reparación casera Pero recuerden Este que los tips Y consejos Que yo les doy Si los hacen bien Este no son en balde Ya tengo más de nueve años De experiencia Haciendo esto De hecho De esto me mantengo De esto vivo Así que estoy seguro Que les va a funcionar Vamos a meter Con mucho cuidado Lo que es el papel aluminio Y vamos a hacer Que este paso De papel aluminio Entre en las dos partes Miren como se pueden dar cuenta Está en esta parte de aquí Y está en la parte de acá Y ahora vamos a presionar aquí Para que se haga Una sola pieza Sale Ya quedó Ahora vamos a utilizar Lo que es nuestra batería La vamos a colocar De forma correcta Vamos a meter la otra Presionamos un poquito Recuerden no poner Mucho papel aluminio Porque si no Va a hacer mucha presión Y ahora por favor Vamos a hacer changuitos Y vamos a conectarlo Y vamos a probar Oh my god Que onda peludos Eh que hubo Como quedó Recuerden Hacer changuitos Es lo más importante De este tutorial Espero que esto les sirva Solamente ya para finalizar Eh los videos Que estoy subiendo En los tutoriales Es en beneficio De todos ustedes Porque ustedes me lo piden Ya sé que algunos de ustedes Me han estado pidiendo Otro tipo de reparaciones Pero recuerden Que yo me dedico a esto Y dependo 100% De que un cliente Me traiga en específico Ese problema Y no solamente eso Sino que también El cliente me lo quiera dejar Eh por un día O que me lo deje en la noche Para que yo al otro día Se lo pueda tener listo De hecho este video Lo estoy grabando en la noche Ya con Con el local cerrado Este no crean Que son preferencias Ni nada Todo lo que ustedes me pidan Aprovechen que ahorita Hay poquitos suscriptores Para a todos hacerles caso No olviden suscribirse Les mando un fuerte abrazo Y espero que esto Esto en verdad les sirva Hasta la próxima ¡Vamos a ver! ¡Gracias!